¿Hola? Soy Nick, mamá. Nicholas me avisó que la policía arrestó a Jacob. ¡Nil! ¡Nil! No quiero decirlo así, pero fue una p*** de verdad. ¿Qué hacía ese in***? Eso fue lo primero que dije. Jennifer se esforzaba para dañar a mi esposo, pero no podía con él y entonces se metía con mi hijo. No sabía si actuaría contra mi hija. ¿Cuál era su límite? ¿Se vengaría de mí? En la misma calle de Neil y Paula, la pelea entre los vecinos era la última en que pensaba Karen Hamel. Era un hermoso día. Lo supe en cuanto abrí la puerta. Vi que se estacionó y salí corriendo de la casa. ¡Metiste a mi hijo a la cárcel! ¿Cuál era su problema? Metiste a mi hijo a la cárcel, te... te voy a... Paula, ¿por qué no vienes aquí y lo hablamos? ¡No voy a ir a ningún lado contigo! Creo que jamás he estado más enojada en mi vida con una persona. ¡Es una broma! Además, ¿qué clase de madre eres? ¡Tu propio hijo no soportó vivir contigo! Mientras ellas discutían, Todd las escuchó desde la sala. ¿En serio? ¿Y tú qué? ¡Haces que tu hijo haga el trabajo sucio de tu esposo! Y en eso Todd salió. Los tiros se escucharon seguidos. ¡¿Y tú qué?! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Oh, Dios mío! ¡No! 14, 26, 27 y 32. Escuché que Jennifer gritaba... ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¿Cuál es su emergencia? ¡El vecino acaba de dispararnos! ¡Vengan rápido! Durante una discusión entre Paula Somberg... ¡Matiste a mi hijo en la cárcel! ...y su vecina Jenny Damero Cleven... ¡El jamás debió hacer esto! ...la guerra que todos temían. Al final explotó. Obviamente, él había perdido la capacidad de controlar su temperamento. Él no logró tener el control de toda la ira que sentía. Tenía que sacarla de alguna forma. Neil estaba viendo eso desde la ventana de su casa y tomó un arma. ¡Él no tiene que ver! ¡Déjala en paz! ¡Te lo adviero! Caminó hacia el jardín frontal. ¡Déjanos en paz! ¡Tú no tienes que ver! ¡Que la dejes en paz! Disparó. ¡No! Comenzó a dispararle. ¡Aaah! Todd vio unos pasos, se cayó y Neil siguió disparando. Neil le disparó cuatro veces a Todd y un par de veces a Jenny en el abdomen. Parecía que todo estaba en cámara lenta. Literalmente me quedé parada. Sentía que estaba congelada y no podía moverme. Por una parte, ni siquiera entendía qué había pasado. Aún. Mi esposo me dijo que me fuera. ¿Qué hiciste? ¡Vete! ¡Cálmate! ¡Es mi culpa! ¡Es mi culpa! Me dijo que me fuera. Jenny herida. Llamó a emergencias. Creo que mató a Todd. ¡Apresúrense! Escúcheme, está en New Brighton. Quedese en la línea. Se escucharon las sirenas casi de inmediato. Neil también llamó a la policía. Emergencias. ¿Cuál es su emergencia? Hay alguien herido de bala afuera de mi casa. ¿Necesita una ambulancia? Por supuesto. No le dispararé a la policía ni la lastimaré. Disculpe, ¿cómo dijo? Dije que no le dispararé a la policía. Ellos están aquí. Pueden pasar a ayudar al hombre. ¿Usted fue quien le disparó? No diré nada más. ¡Esto es su culpa! Había todo un drama afuera. Era como ver un programa de televisión. ¡Ay, Dios mío, Todd! ¡Esto es su culpa! Jennifer estaba muy enojada con la policía cuando llegó. ¡Les dije que esto iba a pasar! Les dijo, les advertí esto muchas veces y no hicieron nada. ¡Oh, ustedes lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Todos, Stevens! Nadie me hacía caso aquí. Les dije que iba a dispararnos, que tenía armas y que tenía armas, hasta que me harté. Neil dijo que el arresto de su hijo fue la última gota, que había soportado demasiado y ya no iba a soportar ninguna otra cosa. Había mucha ira acumulada que no tenía relación con eso y que lo volvieron loco. Debió sentirse muy impotente contra la enfermedad de Lyme, contra los siervos del jardín, impotente para proteger a su esposa mientras discutía desde la calle, sobre todo si creía que todo estaba armado. ¡No! 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 Jenny escapó con heridas menores. ¡No! 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 Murió al instante. Dijeron que comó. En cinco o diez segundos se desangró muy rápido. Tenemos a un sospechoso en custodia, un vecino. Él se entregó poco después del tiroteo. Desde hace tiempo, había problemas entre los dos vecinos. Y habíamos venido antes. ¿Pudo ser Neil el muerto? ¡Por supuesto! ¿Pudieron dispararle a Paula por accidente? Es posible. Incluso pudieron ser cuatro muertos esa noche. Se veía venir. Acusaron a Neil de homicidio en primer grado, intento de homicidio en primer grado, homicidio en segundo grado e intento de homicidio en segundo grado. No podía creer que mi familia se rompiera ni que mi vida se hiciera a pedazos. Como Neil ya había confesado, solo era cuestión de saber qué sentencia recibiría. En el juicio, Neil dijo que vio que tenía un arma y que trataba de tomarla de su cintura. Cuando el jurado descubrió que el arma de Todd en realidad era un teléfono, sellaron el destino de Neil. ¡Fue premeditado! ¡Nil sacó el arma una semana antes de matar a Todd! Neil fue declarado culpable de todos los cargos, después de que el jurado deliberara por dos horas. Lo sentenciaron a cadena perpetua. Estoy convencida de que mi esposo creyó que tenía un arma. Y de que si yo no hubiera salido, esto no habría pasado. Solo puedo decirle que no lo perdono. Que jamás lo perdonaré y que ojalá se pudre en el infierno. Es todo. No siento pena por él, ninguna. No se debe matar. La tragedia fue demasiado para ambas familias. Y ninguna sigue viviendo en Brighton. La casa era de la familia de Todd Stevens. Y poco después, Jenny tuvo que dejarla y volvió a Texas. ¡No puedo vivir aquí sin Todd! La casa de ensueño a la que los Zombergs se mudaron en New Brighton, con el tiempo fue vendida para pagar la defensa de Neil. Aún se ven los balazos en casa de los Stevens como recordatorios de la tragedia. Jamás pensé que algo así podría pasarme. A mí o a mi familia. Hay veces en las que me siento muy culpable. Si no hubiera estado tan enojada, esto jamás habría pasado. Es 이만 hubiera estado tan enojada, esto jamás sıca, porque sí que presese Chile. Algo son para el largo de la Run track. Sin스러운 origen de la Guadalquia. Hay veces al science, hay unенный Going on delco. Gracias por ver el video.